¿Qué es el trabajo de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad? Vamos a incorporar carritos de limpieza como este que estamos viendo acá que permiten evitar el uso de la fuerza para llevar los baldes con agua, para llevar las mopas, la pala, las escobas. Entonces hemos comprado 762 carros para repartir en las escuelas más otros que se han comprado mediante convenios con los municipios que entonces implicará que en todas las escuelas va a haber disponible este dispositivo útil para evitar la realización de fuerza cuando uno puede ya hacerlo de otro modo, como es este el caso. Las palas también tienen una tecnología para no tener que agacharse para juntar la basura. Bueno, las mopas son livianas, los cabos son apropiados y de la altura que corresponde. Hicimos primero algunas investigaciones al respecto y después hicimos esta compra. Era una promesa que habíamos hecho hacía bastante tiempo cuando estuvimos desarrollando el nuevo manual de misiones y funciones. Entonces ahora hemos cumplido con todo. Tenemos el nuevo manual, tenemos los nuevos cargos para el personal de servicio de apoyo y ahora incorporamos los carritos, los 762 nuevos carritos a todas las escuelas, a todos los edificios escolares. Y convocamos a los coordinadores porque, bueno, tenemos una jornada de trabajo que implica muchas de las actividades que ellos realizan en los consejos, muchas actividades de liquidación referidas a los fondos que los consejos utilizan, el repaso de algunas estrategias en el territorio, la entrega de estos carritos que se los van a poder llevar a las escuelas de cada uno de sus consejos escolares y un repaso, una revisión de todo lo que hemos hecho juntos en 5 años, ya que hoy 26 de agosto hace 5 años que me desempeño al frente del Ministerio y a mí me parece que es una buena oportunidad para recordar todo lo que hemos realizado en conjunto con el personal de la Administración Central de este Ministerio, con el personal de planta política y con todos los 15 consejos escolares. Así que es un día de balance, de poner en claro qué cosas logramos concretar de aquellas que habíamos planificado, cuáles todavía estamos en camino de concretar y cuáles quedarán para una próxima gestión. Muchas gracias. Gracias.